El Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva y las empresas que lo integra quisieron destacar en la celebración de la Asamblea Anual que sirve de balance de la gestión y los logros de 2016 la importancia de su apuesta por la continuidad y el mantenimiento de más de 250 empleos fijos como el mayor valor que los define y les permite seguir prestando un servicio con la máxima calidad a toda la ciudadanía onubense. El Consorcio de Transporte Sanitario ha realizado en 2016 más de 227.000 traslados entre los programados y los de urgencias y emergencias y afronta su vigésimo aniversario en 2017 cargado de retos. Las últimas inversiones han ido destinadas además de a nuevos vehículos a la renovación de equipamiento tecnológico, pantallas táctiles, sistemas GPS, sistemas de conducción eficiente o monitores desfibriladores.